Yo me identifico como una mujer puertorriqueña que es lesbiana. Mi aliado más importante definitivamente han sido mis tíos. Yo siento orgullo por ti, Yamilis, porque realmente has podido sobrepasar muchas barreras. Sí, tuve mucho miedo, como muchas personas LGBTQ plus sienten. Tuve ansiedad, tuve depresión, me pasaron tantas cosas que yo llegué a un punto que yo dije, yo no puedo seguir viviendo esta mentira. Y si lo sigo haciendo, yo no sé, yo no sé si voy a poder durar más tiempo haciéndolo así. Y poder compartir mi historia significó todo para mí. Lo más que yo quiero es que todas las personas LGBTQ plus se puedan sentir seguros y que tengamos todos los derechos humanos que cada persona se merece. Celebremos juntos el mes del orgullo con Telemundo.